Que en Nicaragua tenemos mucha incidencia. Si la comparamos o queremos hablar de todos los cánceres, generalmente, cuando hablamos de cáncer hablamos de una enfermedad mortal, sin embargo, comparadas entre todas, hay unas que son más bravas que otras, si podemos llamarle de alguna manera. Si tuviera que utilizar una palabra para cáncer gástrico, sería funesta. Con todo el avance en la tecnología y en los tratamientos, el cáncer gástrico, el bastión de tratamiento sigue siendo la cirugía. El gran inconveniente es que la mayoría de las veces no podemos operar a los pacientes, no podemos hacerles las resecciones, las resecciones gástricas. Y lo que es peor es que cuando logramos hacer las resecciones gástricas, una buena parte de los pacientes recurre en un plazo de tiempo mediano o corto. Entonces, hay algunas cosas que en el tiempo eran controversias, ahora ya se han venido aclarando. Sin embargo, han aparecido algunas formas de tratamiento que ayudan a la cirugía, como son la quimioterapia, la radioterapia. Entonces, con todo esto surgen algunas preguntas. ¿Debemos operar de entrada a todos los pacientes? ¿A quiénes sí, a quiénes no? ¿La quimioterapia sirve cuando? ¿Antes o después de cirugía? ¿La radioterapia también es útil en esta enfermedad? ¿Sola o acompañada con quimioterapia? ¿La laparoscopía, cuál es la fuerza de esta herramienta en esta enfermedad, en esta neoplasia? Y probablemente, la última en azul es, ¿cuándo no hacer más es mejor? ¿Cuál es la ruta ideal del manejo para cada caso? Creo que va a ser el aspecto central. Y si yo logro darles y transmitirles la ruta ideal de esto, probablemente eso sí haría que yo esté contento. El adenocarcinoma ha sido una de las primeras causas de muerte en el mundo más allá del siglo XX. Es el cuarto lugar de muerte después del cáncer de pulmón, mama y colorectal. Casi un millón de casos nuevos por año, de los cuales casi 800 mil muertes también vamos a tener. Ha venido declinando la incidencia globalmente después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente por la mejoría en las condiciones de vida de las personas, la calidad de los alimentos, la mejor calidad del agua. Sin embargo, continúa siendo de alta incidencia en algunos países como Japón, Costa Rica, Chile y Nicaragua. Aunque no existen registros confiables, sí sabemos que nosotros, los que nos dedicamos a esta enfermedad, a este cáncer, sabemos que en Nicaragua tenemos una incidencia alta. He diagnosticado a menudo en etapas avanzadas, 50% o más del tumor está más allá del estómago, o sea, está más allá de los confines locoregionales o incluso más allá de los primeros relevos ganglionares. Aproximadamente 50 de los pacientes que tienen afección locoregional por ganglio, o sea, no pueden someterse a resecciones curativas. 70-80% de los pacientes tienen enfermedad ganglional, o sea, metástasis a los ganglios. Y es sabido que el número de ganglios positivos afecta la supervivencia. Ha habido un cambio hacia las localizaciones superiores, tal vez hace 20 años para atrás, era muy frecuente ver las neoplasias en la parte distal del estómago, muchas lesiones del antro y la zona antropilórica. Ahora se ha trasladado y cada vez más, es más raro ver pacientes con lesiones antrales, ahora vemos más pacientes con lesiones de la curvatura menor del cuerpo y de la unión esófago-gástrica. Los factores de riesgos ambientales incluyen infección por helicobacter pylori, tabaquismo, alto consumo de sal, otros factores dietéticos. Los pacientes con historia familiar de cáncer gástrico no hereditario tienen un riesgo alto de desarrollar la enfermedad. Un número muy limitado de pacientes, 1 a 3% se diagnostica como parte de síndromes hereditarios. Para la herida de muchos no hay asociación entre el consumo moderado de alcohol y el cáncer gástrico. Sin embargo, el consumo elevado de alcohol sí está relacionado probablemente con algunos, con las formas distales de la enfermedad. Y las mutaciones de ecaderina, que es una proteína, las ecaderinas son una familia que tienen que ver con la adhesión intercelular. Cuando hay mutaciones de esta, pues aparece una forma de enfermedad que está relacionada al cáncer difuso hereditario. El hereditario es una de las cosas nuevas, conocidas más bien, y hay mucho conocimiento de esto sobre, en cáncer de mama. Esta es la membrana celular. Estos son los receptores para el factor de crecimiento epidérmico humano. Cuando estos receptores se mutan, pues se puede producir algunas neoplasias. El más conocido de los receptores, GER1, GER2, GER3 y GER4, el GER2 es el más conocido, como les dije, en cáncer de mama, porque sobreexpresa en esta enfermedad. La otra neoplasia es cáncer gástrico. ¿Cuál es la importancia de identificar el GER2 como una potencial forma de tratamiento? Es porque en mama ya se sabe, ya hay un producto, un medicamento que es el Trastuzumab, que los pacientes que tienen sobreexpresión de esta proteína en el tumor, se usa este medicamento. Estos tumores son de muy mal pronóstico, pero cuando se usa el medicamento, los pacientes se convierten en enfermedades de mejor pronóstico. Como pueden ver, este es el medicamento. Aquí se va uniendo a los ligandos del GER2. Entonces, cuando el factor de crecimiento quiere venir a activar a estos receptores, no hay forma de que lo active porque el medicamento ha ocupado los espacios. Todavía no se sabe. Las tasas de sobreexpresión en cáncer gástrico andan alrededor del 12-27%. A diferencia del cáncer de mama, la significancia pronóstica en el cáncer gástrico no está clara, pero pareciera ser que está asociado, al igual que en mama, con una enfermedad de pobre pronóstico. Actualmente, valorar el estado GER es una recomendación en los pacientes con enfermedad metastásica al diagnóstico. En relación a marcadores tumorales, en cáncer gástrico siguen teniendo una actividad diagnóstica limitada. Su principal papel es el seguimiento. Esto quiere decir que el diagnóstico no es que no sea importante, no sea de ayuda. Lo importante es que cuando un paciente marca para un marcador específico, la importancia es que después del tratamiento nos va a seguir para el seguimiento. Si un paciente tenemos que los marcadores no marcan, esos pacientes no deberíamos utilizarlo como herramientas de seguimiento. Lo más utilizado es el antígeno carcinoembrionario, el CA-19-9, el CA-50 y el CA-72-4. De esos cuatro, nosotros tenemos disponible aquí tres, solo el CA-50 no lo hacemos. La positividad para CA, para antígeno carcinoembrionario, anda alrededor entre 8 y 58, y para CA-19-9 del 4 al 65%. Hay una cosa que hace algún tiempo se ha visto que la hormona gonadotrofina coriónica mayor de cuatro unidades y el CA-125 mayor de 3, 150, que es el marcador que más se utiliza para ovario, para cáncer de ovario, asociado al antígeno carcinoembrionario aumentan su significancia y su utilidad en pacientes y generalmente se ha visto que tienen enfermedad con HER2 positivo. La elevación, el problema de los marcadores es que no correlaciona con la enfermedad. Sabemos que el pobre estado funcional al momento del diagnóstico, los pacientes que tienen enfermedad metastásica y una fosfatasa alcalina mayor de 100, son pacientes de muy, muy pobre promóstico. Este es como el anuncio del, les digo yo allá en el Roberto Calderón, en el Manolo Morales, este es como el anuncio de los RONES, todo comienza con el hielo. Entonces, no podemos arrancar si no tenemos nosotros un diagnóstico histopatológico de carcinoma gástrico. Y a esto, asociado con una enfermedad que va a tener mucha implicación en términos de tratamiento pronóstico, es importante hacer la revisión diagnóstica del diagnóstico. O sea, necesitamos al menos dos patólogos que confirmen la enfermedad. Evaluación multidisciplinaria a los pacientes. Al momento del diagnóstico, establecer un equipo que se encargue de cuál va a ser esa ruta de tratamiento, dependiendo de la enfermedad específica de cada caso, es como un tratamiento a la carta. Cuando se arman grupos, el gastroenterólogo, el oncólogo médico, el oncólogo clínico, el radioterapeuta, el patólogo, las cosas, a los pacientes les va a ir mejor. Obviamente hacer una buena historia clínica, el perfil bioquímico con laboratorio y fosfatasa alcalina, marcadores tumorales de los que ya hablamos. Los pacientes tienen que tener, hoy por hoy, obligatoriamente una tomografía abdominopélvica. Imágenes de tórax. A nosotros en algunos sitios, pues, podría ser radiografía de tórax, por la poca posibilidad que tiene esta enfermedad de hacer metástasis al pulmón. Sin embargo, las guías norteamericanas dicen que los pacientes deben realizárseles TAC de tórax. Deben de tener esófago, duodenoscopía. El PET scan es opcional porque los tumores musinosos marcan menos que los otros tumores no musinosos. El ultrasonido endoscópico es opcional, pero es muy importante, es una buena herramienta. Y si los pacientes tienen helicobacter pylori, deberían de ser tratados antes de la cirugía, antes del tratamiento. La última estadificación, la última, el último TNM es el del 2010, la séptima. Hay algunos cambios, no los voy a decir todos para no aburrirlos. La importancia del último sistema de estadificación es que el T1 fue dividido en T1A y T1B. ¿Por qué? El resto, pues, prácticamente del T sigue siendo igual. Es para definir una forma más clara, como vamos a ver adelante, de qué cosa se considera ahora enfermedad temprana. Enfermedad temprana, antes decíamos todo lo que era T1 era enfermedad temprana. Ahora, con esta subdivisión, pues, obedece a la nueva definición de lo que es enfermedad temprana. La clasificación, el sistema de estadificación anterior a este, hablaba alrededor de los ganglios. El N1 eran aquellos ganglios que estaban a 3 centímetros de las paredes gástricas. El N2 eran los que estaban a más de este. Más importante que eso, en el 2004 apareció un trabajo en el cual establecía el mayor impacto pronóstico del número de ganglios. Es más importante el número de ganglios que la distancia a la que se encuentre de la pared gástrica. De tal manera que tenemos, N1 son aquellos pacientes que tienen 1 a 2 ganglios. N2 de 3 a 6 ganglios. El N3 de 7 a más ganglios. Entonces, aquí, N3A 7 a 15 y más de 15 ganglios son los pacientes N3B. Aquí, solamente para ilustrar el TNM, en esta parte, el T1, si pueden ver, el TIS es el que no ha infiltrado la lámina basal. El T1 está los pacientes que llegan, no llega hasta la, no atraviesa, perdón, mucosa y submucosa. Y a lo otro, pues, es igual. Con esto, solamente ilustrarles, si nosotros comparamos las formas más tempranas, y como vine hablando de cáncer de mama, cuando nosotros hablamos de otras neoplasias y hablamos de sus formas más tempranas, por ejemplo, la etapa 1 para cáncer de mama, los pacientes tienen una expectativa de vida que supera el 90% y en los pacientes con cáncer gástrico, pues, solamente 70% y si pueden ver el 1B, que sigue siendo una forma muy temprana de enfermedad, solo alcanzan el 57% de expectativa de vida a los 5 años. ¿Cuáles son los principios quirúrgicos en relación a principios quirúrgicos que ahora ya están bien claros? Pues, no vamos a hablar de todos, solo lo que ahora ya he establecido. En términos de estadificación, determinar la extensión de la enfermedad con tomografía, como dijimos inicialmente, y ultrasonido endoscópico. Los pacientes considerados para recepción quirúrgica, y aquí viene una de las partes importantes, llaves hacia adelante, sin terapia operatoria, o sea, son pacientes que nosotros los hemos recibido y decimos, lo voy a operar, ¿sí? Entonces, si un paciente no lo enviamos primero a una forma de tratamiento antes de cirugía, la laparoscopía puede ser útil en detectar las metástasis ocultas en T3 y N1 por imágenes preoperatorias. O sea, que si tenemos ultrasonido endoscópico, o tenemos algún estudio de imagen que nos diga, este parece ser un T3 o tiene ganglios por imágenes, estos pacientes deberían realizárseles una laparoscopía diagnóstica, si debemos considerarlo o llevarlos a operar sin quimioterapia o radioquimioterapia, como veremos más adelante. Si la laparoscopía se hace como un procedimiento separado, como se hace en algunas instituciones, dice, este paciente lo voy a operar, parece enfermedad resecable, lo voy a llevar a una laparoscopía en la cual solo se le va a hacer laparoscopía. Entonces, en esos casos, al paciente debe hacersele un lavado peritoneal. En pacientes con terapia preoperatoria, o sea, aquellos que decidimos, aquellos pacientes que decidimos darle quimio o radioquimio antes de operarlo, una laparoscopía de base con lavado peritoneal debe ser considerada. Cuando se utiliza la palabra debe ser considerada, es que no es un mandato, no es obligatorio, pero a los pacientes probablemente les va a ir bien, o les va a ir mejor. ¿Por qué? Porque los pacientes con citología peritoneal positiva, en ausencia de implantes peritoneales visibles, es asociada con pobre pronóstico y definida como enfermedad M1, enfermedad metastásica. Estamos hablando de los pacientes que, como les dije, todo parece ser que es una enfermedad localizada, ¿sí? Entonces, el hecho de hacer lavado peritoneal y obtener metástasis o lavado peritoneal positivo puede cambiar el curso en esa ruta de tratamiento inicial de la que hablamos. Está claro que estas cosas aumentan mucho más los costos, probablemente retrasan mucho el tratamiento. Nosotros en el hospital Roberto Calderón es casi una rutina, porque obviamente los costos no son un problema ya. Nosotros metemos a los pacientes a lavados, a la paroscopía diagnóstica y lavados peritoneales. Y las sorpresas son casi las mismas. Entonces, en este trabajo, desde el 2006, pacientes en los cuales todos los estudios parecían ser que era enfermedad temprana o enfermedad resecable, tenía por objetivo identificar enfermedad metastásica. El objetivo era, además de tomografía, ver cuál era la capacidad que se podía tener con la laparoscopía de detectar enfermedad metastásica que no hubiera sido detectada por otros estudios. 657 pacientes, sorpresa, 31%, 31%. O sea que uno de cada tres pacientes que estamos considerando operar como una enfermedad localizada, los pacientes ya tienen enfermedad metastásica. Y esas son las sorpresas a las cuales nosotros hemos visto también allá. Esos pacientes que íbamos a operar, ya no los operamos y pasan directamente a quimioterapia. Criterios de irresecabilidad para cura. Aquellos pacientes con enfermedad locoregionalmente avanzada, los pacientes son, cuando los pacientes tienen ganglios N3, o sea los hepatobuenales y los de la raíz del mesenterio o N4, que son los paraórticos, altamente sospechosos por imágenes o biopsis, estos pacientes no deben de ser operados. O aquellos pacientes que tienen invasión o encasillamiento de las estructuras vasculares, o sea, excluyendo los de los vasos esplédicos, porque esos sí pueden ser operados. Obviamente, metástasis a distancia o siembras peritoniales. Para tumores resecables, el in situ y tumores limitados a la mucosa pueden ser candidatos a resección endoscópica de mucosa cuando hay centros de experiencia o instituciones de experiencia. Los pacientes con tumores T1B y T3, entonces aquí es donde arranca lo que yo les decía. O sea, ya los pacientes T1B ya no son pacientes considerados como enfermedad temprana. Entonces, estos pacientes pueden ir, sí, a resecciones con márgenes adecuados mayores de 4 centímetros. Aquí estamos hablando de la gastrectomía distal, ahí donde dice subtotal, es subtotal la gastrectomía proximal o la gastrectomía total. Los tumores T4 requieren resección en bloque de las estructuras infiltradas cuando es posible y la resección gástrica debería incluir los linfáticos perigástricos de 1 y aquellos a lo largo del tronco celíaco de 2 con el objetivo de al menos de examinar 15 ganglios. Entonces, aquí repito y enfatizo, D1, los ganglios perigástricos, D2, los ganglios del segundo nivel, con el objetivo fundamental de obtener al menos 15 ganglios para muestreo. La esplenectomía rutinaria no es necesaria, como era una de las cosas controversiales antes, a menos que el tumor afecte el hilo esplénico. Ahora, considerar la colocación de yeionostomía para alimentación en pacientes seleccionados para QTRT, para radioquimioterapia posoperatoria, es una opción. Una de las cosas que antes era controversia, ahora ya no es controversia, ahora hay cosas que están muy claras con esto. La disección, ¿será la disección del segundo nivel ganglionar superior a la disección del primer nivel? Pues esto es una disección del primer nivel, o sea, los primeros, el nivel 1, 2, 3, el de la curvatura menor, 4, los ganglios de la curvatura mayor, los 5, supra y los infrapilóricos. Eso es una disección del primer nivel. Esto es lo mínimo que debería tener una cirugía con intento curativo, al menos una disección del primer nivel. Esta es la disección del segundo nivel. Estamos hablando de la disección cuando se trabaja la arteria hepática, el tronco celíaco, el hilo esplénico, los vasos esplénicos, el hilo hepático y la arteria gástrica izquierda. Esto no porque estamos hablando de tercero y cuarto nivel. Entonces, ¿de dónde surgió esa controversia antes, esas cosas que ya no son controversia y ya les voy a explicar por qué? Los estudios, los primeros estudios alrededor de eso son el estudio africano de 1988, muy poquitos pacientes, hace mucho tiempo. Sin embargo, en ese estudio, aunque fueran pocos pacientes, los resultados decían, ve, no hay ninguna ventaja. Los pacientes a los que se les hace una disección del primer nivel viven más que los pacientes del segundo nivel. Ahora, unos años después, seis años después, el estudio de Hong Kong, casi la misma, siempre estudios pequeños, surge la sorpenza, estos midieron la supervivencia en días, como podemos ver, 1,500 días vivieron los pacientes con D1 y solo 900 días los pacientes a los que se les hizo una disección de dos. O sea, ¿qué pasa? No se gana nada hacer un trabajo mucho más grande que pone en riesgo la vida de los pacientes. Entonces, comenzó a decirse que la disección del segundo nivel no servía. En el 99, ya cinco años después del trabajo de Hong Kong, ya un trabajo mejor formulado, 200 pacientes en cada grupo, la supervivencia igual sigue siendo, o sea, no es superior, una de dos contra uno de uno. Pero sí, lo que queda claro es que, ya comienzan a ver esto, es que la mortalidad del grupo de D2 duplica, o sea, los pacientes se mueren más cuando les hacemos D2 que de una. Y el estudio holandés, igual, una mayor cantidad de pacientes, mortalidad operatoria realmente mucho mayor para el grupo con disección D2. Y este es el único trabajo que comienza a decir, parece ser que les va mejor. Entonces, todas estas cosas hicieron que se fuera para atrás, o sea, parecía ser, ¿cuál era el gran problema? El gran problema era que la mortalidad operatoria estaba asociada a la pancreatoesplenectomía, que necesita una disección D2 formal. El estudio alemán, pues, comenzó a, hicieron un trabajo en relación a eso y dicen ellos que realmente la conclusión de una D2 con un D1 no hay mayor beneficio en supervivencia, tiene una alta tasa de mortalidad posoperatoria, sin embargo, aquí hay algo, ¿sí? Ellos dicen, los pacientes con enfermedad de N2 y una disección extendida pueden ofrecer, puede ofrecer cura. La mortalidad está asociada a la pancreatoesplenectomía. Entonces, después un estudio italiano en el cual querían, querían evaluar si se podía hacer una D1+, lo que ahora se llama una D1+, que es hacer una disección del segundo nivel sin hacer pancreatoesplenectomía. Los resultados de este trabajo son estos, 191 pacientes D2 con preservación del páncreas, una tasa de morbilidad de 20%, una mortalidad operatoria del 3% y una supervivencia de 5 años del 55%. Después de esto, se hicieron dos trabajos grandes, los dos trabajos importantes que es el estudio italiano. Este no pretendía evaluar supervivencia, sino se sigue viendo que las complicaciones posoperatorias son altas en este grupo, pero en el estudio de Taiwán del 2006, sigue las complicaciones posoperatorias más altas, sin embargo, el beneficio de supervivencia sí es un poco mejor para los pacientes con D2. De tal manera que la disección D2 es considerada una recomendación en Occidente, y no es un tratamiento obligado, por decirlo así, y la linfodectomía D2 modificada sin pancreatectomía, pues está asociada con una baja mortalidad y un tiempo de vida razonable. Para tumores irresecables, ya pues son cosas que ya sabemos. Entonces, esto es R0 sin enfermedad residual, R1 con enfermedad microscópica, y R2 residual macroscópico. Estas son las guías, el consenso. En relación a la estadificación, los estudios de imágenes son importantes y la laparoscopía. Hay que evaluar y tener presente, en términos de evaluación preoperatoria, ya cuando estamos con el paciente, la resecabilidad y la condición médica del paciente. Esto debe llevarnos a definir una cosa tan importante como es agrupar la enfermedad entre grupos. Enfermedad localizada o temprana, enfermedad localmente avanzada o enfermedad sistémica. Los pacientes con enfermedad localizada, como decía inicialmente, son los pacientes TIS o T1A. A estos pacientes viene la otra parte. Se dividen los pacientes que están médicamente bien y los pacientes que están médicamente mal. Los médicamente bien van a resección endoscópica o cirugía en nuestro medio. Para pacientes con enfermedad localmente avanzada, o sea, aquellos que son todos M0, estamos hablando de todo lo que es T1B hacia adelante que no sea enfermedad metastásica. Igual, hay tres grandes grupos aquí, los pacientes que están médicamente bien, pero que son potencialmente resecables, los pacientes que están médicamente bien y resecables y los pacientes médicamente mal. Idealmente, si los pacientes los llevamos a la paroscopía estadificadora, tenemos que después del estado por la paroscopía, podemos tener los pacientes que tienen T1B, esos pasan a cirugía, indudablemente. Los pacientes T2 en adelante podemos tener tres opciones, cirugía, quimioterapia preoperatoria o radioquimioterapia. Si los pacientes después de la paroscopía, lavado peritoneal positivo, pasan a tratamiento paliativo. Entonces, de los tres grupos, de los grupos de T2, aquí las opciones son cirugía, pero nosotros tenemos que escoger entre el nivel de evidencia. Los pacientes que van a cirugía es un nivel de evidencia 2A. Si nosotros a los pacientes en este grupo los dejamos con quimioterapia preoperatoria, el nivel de evidencia es un nivel 1. Eso quiere decir que probablemente los pacientes, aunque nos parezca útil llevarlos a cirugía, es mejor, a los pacientes les va a ir mejor si les damos quimioterapia preoperatoria. Podemos darle también radioquimioterapia, es un nivel 2 de evidencia. Este es un trabajo en el cual pacientes igual con enfermedad temprana, se les dio radioquimioterapia y las respuestas patológicas completas, pacientes que iban para cirugía y se les dio radioquimio preoperatoria, 20%, 2 de cada 10, la enfermedad desapareció. Entonces, los pacientes que se llevaron a quimio preoperatoria o radioquimioterapia deben de pasar después a cirugía. Obviamente, después del estado, después de la cirugía, si el paciente obtenemos un R0, queda en observación. Si los pacientes tienen un T2N0 ya en la pieza de patología, estos son pacientes que los podemos dejar en observación sin quimioterapia. Sin embargo, si tienen estos criterios, alto riesgo, tumores indiferenciados, invasión vascular, menores de 50 años, estos pacientes les podemos dar radioquimioterapia. Y los pacientes que tienen T3 o T4 o ganglios positivos, estos pacientes obligatoriamente deben de pasar a radioquimioterapia. Y quimioterapia, para aquellos pacientes no se les da radio, aquellos pacientes que se les hizo una disección del segundo nivel. Pacientes que después de cirugía quedaron con un R1, pasan a radioquimioterapia. Y estos pacientes son radioquimioterapia, quimioterapia o tratamiento paliativo. Podría seguir. Aquí el mensaje es, hay también para otros grupos, el mensaje más importante yo creo que es hasta aquí. Y como conclusiones podríamos decir de que hay cosas que han cambiado, a los pacientes les va mejor cuando se asocia a otros tratamientos, a la cirugía, a otros tratamientos adyuvantes. Llámese quimioterapia, neoadjuvantes o radioquimioterapia. Es bueno cuando los pacientes los tratamos en equipos multidisciplinarios. La laparoscopía está ocupando un valor fundamental principalmente para evitar cirugías innecesarias. Y que hay un momento en el cual en los pacientes con esta enfermedad podemos decir alto y no querer seguir haciendo más cuando los tratamientos paliativos son suficientes. gracias. Gracias. Aplausos.